Si tú me hubieras dicho siempre la verdad Si hubieras respondido cuando te llamé Si hubieras amado cuando te amé Serías en mis sueños la mejor mujer Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Si tú supieras lo que yo sufrí por ti Teniendo que olvidarte sin saber por qué Y ahora me llamas, me quieres caer Me juras que has cambiado y piensas en volver Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Aléjate de mí No hay nada más que hablar Contigo yo perdí Ya tengo con quien ganar Ya sé que no hubo nadie que te diera lo que yo te di Que nadie te ha cuidado como te cuidé Por eso comprendo que estás aquí Pero ha pasado el tiempo y yo también cambié Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Aléjate de mí No hay nada más que hablar Contigo yo perdí Yo tengo con quien ganar Ya sé que no hubo nadie que te diera lo que yo te di Que nadie te ha cuidado como te cuidé Por eso comprendo que estás aquí Pero ha pasado el tiempo y yo también cambié Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Ahora te puedes marchar Sabes Desde niño Desde siempre he pensado que los aviones son como aves Que llevan en su vientre a otras aves Búscame cada vez que mires hacia arriba Escríbeme pronto Hoy mismo Porque ya te extraño No hay nada más que me abandona Amistad, ternura, qué sé yo Tú, mi sombra ha sido tú La historia de un amor que no fue nada Tú, mi eternamente tú Un hotel, tu cuerpo y un adiós Tú, mi oculta amiga, tú Un golpe de pasión Amor de madrugada No existe un lazo entre tú y yo Nada de amores, nada de nada Tú, la misma de ayer La incondicional, la que no espera nada Tú, la misma de ayer La que no supe amar, no sé por qué Tú, intensamente tú Soledad, cariño, yo que sé Tú, mis horas bajas Tú, un cuerpo de mujer Un par de rosas blancas No existe un lazo entre tú y yo No hubo promesas No hubo promesas Ni juramentos Nada de momentos Nada de nada Nada de nada Tú, la misma de ayer La incondicional, la que no espera nada Nada de nada Nada de nada Tú, la misma de ayer La que no supe amar, no sé por qué A mí A mí A mí A mí Tú, la misma de ayer La incondicional, la que no espera nada Tú, la misma de ayer, la incondicional, la que no espera nada. Tú, la misma de ayer, la que no supe amar, no sé por qué. Tú, intensamente tú, soledad, cariño, yo que sé. Tú, mis horas bajas, tú, un cuerpo de mujer, un par de rosas blancas. No existe un lazo entre tú y yo, no hubo promesas, ni juramentos, nada de nada. Tú, la misma de ayer, la incondicional, la que no espera nada. Tú, la misma de ayer, la que no supe amar, no sé por qué. Amiga, tú, la misma de ayer, la incondicional, la que no espera nada. Amiga, tú, la misma de ayer, la que no supe amar, no sé por qué. Amiga, tú, la misma de ayer, la incondicional, la que no espera nada. Amiga, tú, la misma de ayer, la que no supe amar, no sé por qué. Amiga, tú, la misma de ayer, la que no supe amar, no sé por qué. Amiga, tú, la misma de ayer, la que no supe amar, no sé por qué. Amiga, tú, la misma de ayer, la incondicional, la que no supe amar, no sé por qué. Amiga, tú, la misma de ayer, la incondicional, la que no espera nada. Amiga, tú, la misma de ayer, la que no supe amar, no sé por qué. Amiga, tú, la misma de ayer, la incondicional, la que no espera nada. Amiga, tú, la misma de ayer, la incondicional, la que no espera nada. Amiga, tú, la misma de ayer, la incondicional, la que no espera nada. Amiga, tú, la misma de ayer, la incondicional, la incondicional, la incondicional, la incondicional. Amiga, tú, la misma de ayer, la incondicional, la incondicional, la incondicional. Amiga, tú, la misma de ayer, la incondicional, la incondicional, la incondicional, la incondicional, la incondicional. Amiga, tú, la misma de ayer, la incondicional, la incondicional, la incondicional. Amiga, tú, la misma de ayer, la incondicional, la incondicional, la incondicional. Amiga, tú, la misma de ayer, la incondicional, la incondicional, la incondicional, la incondicional. Amiga, tú, la misma de ayer, la incondicional, la incondicional, la incondicional, la incondicional. Amiga, tú, la misma de ayer, la incondicional, la incondicional, la incondicional, la incondicional, la incondicional. Amiga, tú, la misma de ayer, la incondicional, la incondicional, la incondicional, la incondicional, la incondicional, la incondicional. Música La Virgina tiene pena y dolor La Virgina no conoce el amor Hay una herra preciosa y orgullosa No permiten la quiera consular Dicen que alguien ya vino y se fue Dicen que pasan las noches llorando por él Dicen que pasan las noches llorando por él Dicen que pasan las noches llorando por él Fuiste tú Tenerte fue una foto tuya puesta en mi cartera Un beso y verte ser pequeño por la carretera Lo tuyo fue la intermitencia y la melancolía Lo mío fue aceptarlo todo porque te quería Verte llegar fue luz Verte partir un blues Fuiste tú Que más está decir que sobra decir tantas cosas O aprendes a querer la espina o no aceptes rosas Jamás te dije una mentira o te inventé un chantaje Las nubes grises también forman parte del paisaje Y no me veas así Si hubo un culpable aquí Fuiste tú Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arranque Que encendió la luz que hoy se desaparece Así se disfraza el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas Y dejando al tiempo la estocada muerte Nada más que decir Solo queda insistir Dilo Fuiste tú La luz de neón del barrio sabe que estoy tan cansada Me ha visto caminar descalza por la madrugada Estoy en medio del que soy y del que tú quisieras Queriendo despertar pensando como no quisiera Y no me veas así Si hubo un culpable aquí Fuiste tú Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arranque Que encendió la luz que hoy se desaparece Así se disfraza el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas Y dejando al tiempo la estocada muerte Nada más que decir Nada más que decir Solo queda insistir Fuiste tú Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arranque Que encendió la luz que hoy se desaparece Así se disfraza el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas Y dejando al tiempo la estocada muerte Nada más que decir Si quieres insistir Fuiste tú Ahora Me gustaría dedicar esta canción A todos ustedes Porque ustedes hicieron esta canción un éxito El primer éxito para nosotros Aquí en los Estados Unidos Igual como en México Espero que recuerden a esta canción Como en la luz En tanto amor Me alegro de que tú Un éxito para nosotros Me alegro de que tú Yo siempre de él Ay, cómo me duele Yo sé que tienes un nuevo amor Sin embargo te deseo lo mejor Sin vivir no encontraste felicidad Tal vez alguien más te la dará ¡Todo el mundo! Como la flor Con tanto amor Me diste tú Se maldito Me marchó allí Yo siempre de él Ayúdame Pero Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Buñal Saborcito Gracias Si vieras cómo duele ver tu amor Con poquitos te amas mi corazón No sé si pueda volver a amar Porque te di tu amor Porque te di tu amor Y te pude dar ¡Todo el mundo! Como la flor Con tanto amor Me diste tú Me diste tú Se maldito Me marchó allí Yo siempre de él Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Me amará Yo siempre de él Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Con ánimo, raza, vamos Ay, cómo me duele 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 Y cómo me duele Quinten, Pejas A todos los hermanos de México Queremos dar muchas gracias a todos Pero esta es la noche posible Quebramos el reggae hoy esta noche Dar un fuerte aplauso Y abrazos y mil besotes a cada uno de ustedes Cuídense muchísimo y nos vemos muy pronto Hasta luego, chao Buenas noches Gracias Muchas gracias Muchas gracias 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 Amiga Gracias 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 todo lo que te guste diseñame que yo autorizaré cualquier ajuste quítame o ponme lo que quieras te doy mi esencia y mi verdad para que saldes tus quimeras y tu felicidad Diseñame los besos que se llenen el pasaporte Para llegar al mundo donde yo quiero llevarte Acórtame o alárgame las alas Anida y vuela siempre junto a mí Que yo no necesito más bengalas Si tu luz va junto a mí Diseñame muy a tu antojo, a tu capricho Pon en mi voz el te amo que jamás nadie te ha dicho Acórtame o alárgame las alas Respeta solamente al corazón Que ahí ya hay un altar donde tú vives Donde nace mi canción Disseñame Vives Acentuando día a día mis defectos Resaltando lo que no me sale bien Comparándome con todos Que debía ser como este y como aquel Vives Vives Reventando según tú Todas mis fallas Recordándome que no voy a aprender Que me falta demasiado Para tener a mi lado a una mujer Llevo Con tristeza en mi espalda Tu desdicha Creo Que debemos por las buenas terminar Si te hago tanto mal Mejor déjame tranquilo Antes que se rompa el hilo que quedó Sosteniendo lo poco que se salvó De nuestro amor Si te hago tanto mal ¿Por qué le das tantas vueltas Y te evitas ridiculizarme más Para que esto se termine en santa paz O me voy Yo te vas Llevo Con tristeza en mi espalda En mi espalda Tu desdicha Creo Creo Que debemos por las buenas terminar Si te hago tanto mal Mejor déjame tranquilo Antes que se rompa el hilo que quedó Sosteniendo lo poco que se salvó Sosteniendo lo poco que se salvó De nuestro amor Si te hago tanto mal ¿Por qué le das tantas vueltas Y te evitas ridiculizarme más Para que esto se termine en santa paz O me voy Yo te vas Si te hago tanto mal ¿Por qué le das tantas vueltas? ¿Por qué le das tantas vueltas? ¿Por qué le das tantas vueltas? Creo que habrás notado que tu teléfono Ya no suena a la misma hora Habrás notado que nuestros encuentros casuales Han disminuido Y es porque yo me he dado cuenta De que a la larga Lo nuestro no podrá ser Hemos forzado esta situación Por el capricho de tenernos Y antes de causarnos más daño Prefiero Prefiero renunciar He renunciado a ti Definitivamente He renunciado a ti Y esta vez para siempre Te habrás fijado Que no te busco Que pase el tiempo Y no voy por tu casa Que no me ves Por los sitios que pasas He renunciado a ti He renunciado a ti Porque es pura fantasía Nuestro amor Ilusiones que se polcan Con el tiempo Porque es tanta la distancia Entre los dos Que es difícil Que podamos entendernos He renunciado a ti como lo hace el mendigo ante el juguete caro que llevaría su hijo como las aves a las estrellas como renuncia a ser flor lo que sierva y cualquier hombre a volver a ser niño He renunciado a ti, he renunciado a ti porque es pura fantasía nuestro amor ilusiones que se forjan con el tiempo porque es tanta la distancia entre los dos que es difícil que podamos entendernos porque es pura fantasía nuestro amor ilusiones que se forjan con el tiempo porque es tanta la distancia entre los dos que es difícil que podamos entendernos porque es pura fantasía nuestro amor ilusiones que se forjan con el tiempo porque es tanta la distancia entre los dos siempre serás la niña que me llena el alma como un mar inquieto, como un mar en calma siempre tan lejana como el horizonte gritando en el silencio tu nombre en mis labios solo queda el eco de mi desengaño sigo aquí en mi sueño de seguirte amando será, será como tú quieras pero así será si aún tengo que esperarte siete vidas más me quedaré colgado de este sentimiento por amarte así es esa mi fortuna, es ese mi castigo será que tanto amor acaso está prohibido y sigo aquí muriendo por estar contigo por amarte así a un paso de tu boca y sin poder besarla tan cerca de tu piel y sin poder tocarla ardiendo de deseos con cada mirada por amarte así por amarte así por amarte así voy caminando en esta cuerda floja por ir tras de tu huella convertida en sombra preso del amor que me negaste un día contando los segundos que pasan por verte haciéndote culpable de mi propia suerte llorando hasta despierto con hacerte mía será, será como tú quieras pero así será si aún tengo que esperarte siete vidas más me quedaré colgado de este sentimiento por amarte así es esa mi fortuna, es ese mi castigo será que tanto amor acaso está prohibido y sigo aquí muriendo por estar contigo por amarte así a un paso de tu boca y sin poder besarla tan cerca de tu piel y sin poder tocarla ardiendo de deseos con cada mirada por amarte así por amarte así por amarte por amarte por amarte así es esa mi fortuna, es ese mi castigo será que tanto amor acaso está prohibido y sigo aquí muriendo por estar contigo por amarte por amarte así a un paso de tu boca y sin poder besarla tan cerca de tu piel y sin poder tocarla ardiendo de deseos con cada mirada por amarte así por amarte así por amarte así por amarte y lloran en silencio por tu amor me miro en el espejo y veo en mi rostro el tiempo que he sufrido por tu adiós obligo a que te olvide el pensamiento por amarte pues siempre estoy pensando en el ayer prefiero estar dormida que despierta de tanto que me duele que no estés como quisiera que tú vivieras que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca y estar mirándolo amor eterno e inolvidable tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos amor yo he sufrido tanto por tu ausencia desde ese día desde ese día hasta hoy soy feliz aunque tengo tranquila mi conciencia sé que pude haber yo hecho más por ti oscura soledad estoy viviendo la misma soledad la misma soledad de tu sepulcro tú eres el amor del cual yo tengo el más triste recuerdo el más triste recuerdo de Acapulco como quisiera que quisiera que tú vivieras que tus ojitos jamás se hubieran cerrado jamás se hubieran cerrado y estar mirándolo amor eterno amor eterno e inolvidable e inolvidable tardío o temprano estaré contigo para seguir amándonos 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 ¡Gracias! 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 Para llegar al mundo donde yo quiero llevarte Acórtame o alargame las alas Anida y vuela siempre junto a mí Que yo no necesito más bengalas Si tu luz va junto a mí Diseñame Muy a tu antojo, a tu capricho Pon en mi voz El te amo que jamás nadie te ha dicho Acórtame o alargame las alas Respeta solamente al corazón Que ahí ya hay un altar donde tú vives Donde nace mi canción Disseñame Solitaria en mi voz Solitaria en mi voz Camina en mi voz La gente se pone a murmurar Dicen que tiene una pena Dicen que tiene una pena Que la hace llorar Altarera preciosa y orgullosa No permite la quiera consular No permite la quiera consular Dicen que alguien ya vino y se fue Dicen que alguien ya vino y se fue Dicen que pasas noches llorando por él Mi mariachi ¡Gracias! 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 No conoce el amor, hay una vela preciosa y orgullosa, no permiten la quiera consular, dicen que alguien ya vino y se fue, dicen que pasan las noches llorando por él, dicen que pasan las noches llorando por él. Dicen que pasan las noches llorando por él. Y antes de causarnos más daño, prefiero, prefiero renunciar. ¡Gracias! ¡Gracias! Porque es pura fantasía nuestro amor, ilusiones que se forjan con el tiempo. Porque están a la distancia entre los dos.